Música Con esta lupa sé que puedo seguir Las pistas que nos lleven a descubrir ¿Por cuál camino fue nuestra amiga? ¿A quién el libro dice por dónde ir? ¿Qué bosque oscuro tenía un broso lugar? ¿Cómo escondiste un lugar ideal? Pero no importa si estamos juntas El miedo nunca nos podrá controlar